Las ventas de paletas tradicionales, tienen años de estar vendiendo paletas así de este modo. Desde que me acuerdo que estaba pequeñita, estaba en estas paletas. Compré una, una de mango. Muy buenas las paletas. Valen 3.75. Las ventas de paletas tradicionales, tienen años de estar vendiendo paletas así de este modo. Desde que me acuerdo que estaba pequeñita, estaba en estas paletas. Compré una, una de mango. Muy buenas las paletas. Valen 3.75.